En este momento estamos mostrando la escuela de Conungüeno, que está distante a 12 kilómetros de la comuna de Purén. Pertenece al sector Coyancahuin. Nosotros somos, principalmente trabajamos el invernadero y cuenta en este momento con dos alumnos en la escuela que tiene menos alumnos. Pero el próximo año ya tenemos una matrícula más y después vamos, pero son todos alumnos del sector. Eso es lo bueno y trabajamos con la comunidad más que nada. Nosotros todas las actividades que realizamos durante el año, la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre, los juegos deportivos rurales, los trabajamos con la comunidad. Eso es lo que tenemos nosotros principalmente. Así que ahí tenemos productos de allá, del invernadero, son casi todos los productos que nosotros estamos mostrando en este momento.